A conversar con el licenciado Juan Carlos Antonio Calvo, él es profesor de la academia, el colegio Clapper, profesor. Ustedes están logrando, valga la redundancia, logros importantes dentro del alumnado en esta academia. Sí, estamos felices por eso, estamos trayendo grandes logros con el alumno Rolando Rappray, últimamente ha sido reconocido hijo de la historia de Guaral, gracias a su participación en los diferentes concursos matemáticos, ocupando los primeros puestos y también el hecho de haber ingresado a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con primer año de secundaria. Y eso hace que ahora último le premio a la Municipalidad de Guaral como hijo ilustre. ¿Es una formación que comparten los niños aquí en este colegio? Sí, tratamos de dar el máximo, los profesores más que todo, tratamos de darle todas las enseñanzas posibles y los chicos que lo aprovechan, que ellos estén imponiendo en su empeño y conjuntamente con los padres, como yo digo siempre, es un trabajo en conjunto de padres, hijos y profesores. Y mientras los tres funcionen estén unidos, vamos a tener grandes logros como lo venimos logrando. ¿Cuál es la diferencia de enseñanza entre otros colegios? Yo pienso que la calidad que uno le da, tenemos experiencia, venimos logrando grandes logros. Entonces, la calidad más que todo, los chicos que se vienen esforzando, tratamos de resolver la mayor cantidad de problemas, de entrenar bastante, y eso. ¿Ha dado usted, de repente, la invocación, el agradecimiento a la población que confía en este centro de estudios? Sí, agradecerle, agradecerle a los padres familia, agradecerle por la confianza que depositan en el plantel, en el colegio. Entonces, uno está feliz por eso, ¿no? Y agradecerle por eso, ¿no? Sí, bueno, observa una diferencia que ellos son capacitados aquí para ingresar casi directamente a la universidad. Claro, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea del colegio, de que cuando termine, estén en tercer año, cuarto año de secundaria, ingrese a la universidad, ¿no? Esa era nuestra meta en un primer inicio, pero luego vimos que podíamos lograrlo mucho antes, ¿no? Como en el caso de Rolando, que ingresó con primer año de secundaria, y así, con diversos alumnos, estamos logrando eso, ¿no? Vamos a conversar con el alumno Rolando Rafael Rapray. Él ha sido nombrado como hijo ilustre de Guaral, ¿verdad? ¿Cómo te sientes de recibir ese galardón? Bueno, sí, en sí me siento muy contento, ¿no? Por recibir ese mérito que la municipalidad me ha entregado. Esto solamente se da a alumnos muy destacados, ¿no? Ya. Y en sí, estoy contento. Lo que nos muestras aquí son tus medallas, reconocimientos, ese... Esto mayormente es... Indica algunos de mis reconocimientos, como haber ingresado a la universidad, haber ganado algunos concursos en la región, y entre otros, ¿no? Por eso, al final, se destaca cada concurso, bueno, solamente algunos, ¿no? De todos los que he tenido, porque... ¿En cuántos concursos has participado, representante? No sé, y... En Clapper ya voy tres años, los tres años secundaria, ¿no? ¿Ahora participas? Sí, casi siempre participo. ¿Son nacionales lo que realizas? Sí, claro que sí, son nacionales. Vienen mayormente de la región, alumnos de la región Lima Provincias, a veces vienen alumnos de Lima, y en oportunidades han venido alumnos de Trujillo, de la provincia de Huaraz, en Ancash, y también de Lima Centro, ¿no? Por ejemplo, los colegios fuertes. Cuando vamos a Lima, en la ciudad de Lima, existen concursos muy fuertes, como son la CONAMAT, la América AMAT, y entre otros, ¿no? También participamos ahí, también sacamos méritos. ¿En qué asignatura te gusta participar más? Mi especialidad es la matemática, claro. Tengo más inclinación hacia la matemática. ¿Puedes contar algo de esa asignatura que te gusta, no sé? Bueno, son... La matemática son cinco cursos, ¿no? Cinco cursos en la aritmética, el álgebra, la geometría, la trigonometría y el RM. Donde más me inclino es en la geometría y en el álgebra. ¿Cuál es la más difícil de...? La más difícil es el álgebra, porque las ecuaciones, ¿no? Son las variables que no tienen sentido. Y la geometría es la que te desempeñas mejor. Claro, en geometría sería... ¿Qué le recomiendas tú a todos los padres de familia, a los chicos de tu edad, de que se preparen, verdad? Claro, ¿no? Que sí se puede lograr una meta que ya se ha trazado anteriormente. Después, entrenando diariamente, todos los días, ¿no? Entrenando fuertemente. Es práctica también, ¿no? Claro, no es solamente... La aplicación de la teoría es la práctica, ¿no? ... ... Gracias por ver el video.